El counter está roto. ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo andan? Esta semana tuve tiempo de jugar unas pares bastante de partidas y nada, en este video quiero comentarles todos los bugs que me encontré y toda la mierda que me encontré básicamente. Que no es poca, así que estén atentos y disfruten del video, putitos. La Molly. ¿Viste que ahora la Molly se expande bastante más que antes? Entonces como que se va expandiendo a poco y en un punto se expande, pero de los finales donde termina la Molly, si estás ahí no te llega a quemar, pero ves fuego abajo tuyo. Lo ves, lo estás viendo, ves que tu patita se está prendiendo fuego, pero no te hace daño. El otro día me pasó un bug súper extraño. Arranca la ronda, ponele que, no sé, tus compañeros se janean y agarran, pum, y uno mata a otro. Lo que pasa en este bug es que hay un tercero involucrado que no hizo nada, que está pasando por al lado y se lo quiquea. Y cuando termina la ronda, la otra sale, bompea un cartel para rendirse que no lo puso nadie y se autocliquea el F1. Yo se los voy a dejar acá para que ustedes vean cómo es, porque por suerte están los videos donde se ve claramente cómo es. O sea, pasa esto y directamente te cancela la partida y te la da como perdida. O sea, no es que alguien bota por rendirse, no es que el que pasa caminando hizo algo. No, los que quedan sin más se auto-topea eso y se auto-bota. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué pasa eso? Eso no está mal, eso es terrible. ¿Qué es eso, Valve? Me cagaron tres partidas seguidas, tres partidas, tres partidas seguidas partiendo así. Es una beta. Vamos a confiar en este nuevo Valve, porque ya sabemos que el Valve del CSGO era un hijo. Este es el día siguiente al video que estaban viendo hace un segundo. El video la verdad lo iba a subir tal cual estaba, pero día que pasa, bug que se encuentre. Ayer navegando por Twitter me encontré un bugazo que estoy seguro que ya lo habrán visto. Pero bueno, si no lo vieron se los muestro. Yo estuve haciendo unas pruebas porque vi que hay gente que se sube así, saltando para los costados. Ven, ahí como que medio me subí. Yo vi que si te pegás acá y empezás a como caminar pegado, ves que te vas subiendo de a poquito. Mirá, mirá como ahora más lento. ¿Ven como me voy subiendo de a poquito? Este creo que es el punto más alto en el que puedes estar de la pared. Como ven, me muevo para todos lados. No se cae el PJ. No es como otros pixel que apenas te mueves y ya te caes. No se cae el PJ. Y lo peor de esto, lo más roto, lo que está hecho, pero completamente mierda. Es que la precisión acá... Esperen, ¿se acuerdan del CS cuando te subís a algún lado, estás más o menos flotando y qué sé yo? Las balas se dispersan. Porque el juego toma como que estás volando, entonces en el aire, obvio que la precisión se va un poco al garajo. Acá no. Acá no pasa. Vean como va la bala. La precisión es del 100%. 100%. No tiene ningún tipo de sentido. Esto, si te metes de ese T, te subís acá, clavas ahí. Los TTs que pasen limpiando, jamás van a limpiar ahí. Limpian ahí, pero nunca van a limpiar acá. Nunca va a haber un chabón acá volando. Bueno, ahora sí. Espero que lo solucionen rápido. 20 segundos. Saltando y dando vueltas por un mapa, flasheando, buscar un bug. Encontré uno. Claramente ahí, yo creo que no se me ven los pies. Vos dirás, ¿de qué verga sirve esto? De la única manera que lo veo que sirva es cuando se bustean de ventana a la caja y de la caja a... Pero tampoco es que te estoy diciendo, ah, mirá esto, que te ayuda, no sé qué. Mostrando que en 15 segundos dando vueltas me encontré otro bug. Que este literalmente no lo dije en ningún lado. Me lo acabo de encontrar ahora, así de chiripa. Así que nada, guacho. Eso sería todo por ahora. La verdad, vamos a apoyarnos de vuelta en la beta, que todavía no es en el juego oficial. Pero siempre teniendo en cuenta a Valve. Así que nada, guacho. Espero que les haya servido. Esto, obvio, es todo con fines informativos. Así que no lo hagan. Y nada. Muchas gracias.